Bueno, vamos, empezamos por aquí, vamos a ir a hablar con unos amigos testigos Vamos a preguntarle acerca de un tema, esto es Jumbo, esto es Jumbo, Jumbo aquí Esto es Jumbo, si ustedes ven allá al fondo, viene bastante agua, bastante agua viene Creo que si nos están, a ver, creo que si, si estamos grabando Vamos a buscar a estos amigos testigos de Jumbo para que nos expliquen algo acerca de lo que ellos creen Predican o enseñan, va a llover, ojalá podamos, ahí están en la esquina Vamos a preguntarle algo, ustedes saben que ellos niegan que Jesús sea Dios, si o no Pero vamos a preguntarles sobre quién es Jehová y quién es Jesús Quién es Jehová y quién es Jesús Vamos a preguntarle eso Y si Jesús es Jehová, está venteando fuerte Bueno, lo bueno que aquí, donde yo vivo, es ventea fuerte, 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 fuerte Ventea fuerte, bueno, ahí tenemos los señores, las señoras de los testigos de Jehová Vamos a preguntarle, a ver Vamos a preguntarle Buenas ¿Cómo están? ¿Puedo coger una? Claro, no puedo ¿Esta, la atalaya, cuál es? No, la atalaya no la, no la, no la portamos Listo, tenemos esta, si no la puedes ser feliz ¿Y qué será de nuestro planeta? ¿Qué será de nuestro planeta? ¿Yo le puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto tiempo yo sé como testigo? Llevo cinco años ¿Y usted? Yo llevo veinte años ¿Veinte años? Ustedes pueden responder una pregunta, para ustedes, ¿quién es Jehová? El creador de todas las cosas Jehová el creador, ¿y Jesús? Es el hijo de Jehová ¿Pero Jesús no es Jehová? No, Jesús no es Jehová ¿No es Jehová? Es como decir, ella soy yo Ajá ¿Y ella no es Jehová? Todas las cosas son muy diferentes Ya ¿Usted tiene la Biblia allí? Sí ¿Sí? ¿Usted es testigo? No, no soy testigo De Jehová no soy Sino que, pues, me gusta hacer esta clase de preguntas Isaías 6 ¿De quién habla? ¿Y se ha leído la Biblia? Sí ¿Sí? No puedo, pero ahí vamos Isaías 6 ¿Qué? Isaías 6 ¿Solamente de quién habla Isaías 6? ¿O sea, todo el capítulo? No, no, ¿de quién habla? ¿De quién habla? ¿A quién se refiere Isaías? ¿De quién está hablando allí? Isaías 6 ¿Isaías 6? Ajá, sí Dice En el año que murió el rey Usías Vi yo a Jehová sentado En un trono alto y su lim Vuelto Elevado Y sus faldas De su túnica llenaban el templo Había serafines El verso 5 ¿Qué dice? Entonces dije Hay de mí que puedo darme por muerto Porque soy un hombre de labios impuros Y vivo en el título de labios impuros Han visto mis ojos al rey Al mismo Jehová De los ejércitos Entonces Aquí en Isaías ¿De quién se nos está hablando aquí? Por eso no Solamente Según te escribe él ahí Él dice que vio A Jehová Y Jehová es el Padre Jehová es el Padre El único Dios Zacarías capítulo 9 ¿De quién habla el profeta? Buenas tardes Buenas tardes Zacarías 9 Hacia adelante Zacarías está para acá Esa es una visión Esa es una visión Que tuvo Isaías ¿No? Ajá Vio Entronizado a Jehová A Jehová Listo Vio a Jehová Sí Vio a Jehová Zacarías 9 ¿De quién habla el profeta? ¿Vamos a leerlo? 9 Los ojos de Jehová Están sobre los humildes Y sobre las tribus Y sobre las tribus de Israel Bueno Verso 9 Alégrate mucho Hija de Sion Grita de triunfo Hija de Jerusalén Mira tu rey Viene hacia ti Es justo Y trae salvación Es humilde Y va montado En un burro En un burrito La cría de una burra Eliminaré de Efraín El carro de guerra Y de Jerusalén El caballo El arco de batalla Será eliminado Bueno Verso 14 Dice Y se verá a Jehová Sobre Sobre ellos Y su flecha Saldrá como rayo Esto es también Zacarías ¿De quién está hablando allí? De Jehová Y Jesús Pero en un inicio Habla de Jesús ¿A dónde? De la profecía de Jesús ¿A dónde dice Jesús? ¿Dónde dice Jesús allí? O sea Es la profecía Que Jehová le dio a Zacarías Acerca del Mesías Pero aquí dice Aquí dice Jesús Disculpenme Dice Jesús aquí No dice Jesús Pero el que vendría En un burrito Sería Jesús Pero entonces Miente aquí la Biblia No O Entonces O la Biblia nos está diciendo Que Jesús es el Jehová Del Antiguo Testamento El cual sería visto Juan capítulo 12 Jesús vendría En un burrito Y no vino en un burrito No ande montó En un burrito ¿Podemos leer Juan capítulo 12? Juan capítulo 12 12, sí Ustedes me dicen Que Jesús no es Jehová Jesús no es Jehová Bueno Jehová no es Jesús Jesús no es Jehová Bueno, entonces Juan capítulo 12 ¿A qué congregación pertenece? Ahora le digo Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 Verso 12 en adelante Dice Al día siguiente La gran multitud Que había venido Para la fiesta Se enteró De que Jesús Estaba llegando A Jerusalén Así que tomaron Hojas de palmera Y salieron a su encuentro Y salieron a su encuentro Y se pusieron Y gritaron Bendito el que viene En el nombre de Jehová El rey de Israel Bueno Cuando Jesús encontró Un burrito Se montó en él Así como está escrito Escuche bien Así como está escrito Aquí No Escúcheme Por favor Listo No temas Hija de Sion Mira Viene aquí Tu rey Sentado Sobre un burrito Al principio Sus discípulos No comprendieron Estas cosas Pero cuando Jesús Fue glorificado Recordaron que estas cosas Estaban escritas Acerca de él Dice aquí Acerca de él Y eran Las cosas Que se le habían hecho Acerca de quién Estaba escrito esto De Jesús Estaban escritas Acerca de él Leamos a Zacarías 9 De quien está escrito Acerca de quién De la profecía Zacarías Y quién dijo a Zacarías Que vendrían un burrito Jesús Muéstrame a Zacarías 9 Que diga Jesús Aunque no dice Vendría ¿Qué dice? Pero qué dice Que se haría visto Y vendría sobre un burrito ¿Quién dice? ¿Qué dice Zacarías Que verían Y vendría sobre un burrito? Y se ha leído toda Claro Le ha leído toda Coloma leí a Zacarías 9 Zacarías 9 ¿Quién dice Que vendría a subir un burrito Y que sería visto? Porque Jehová Envió a su hijo Por eso Pero ahí ¿Qué dice? ¿Quién dijo Que sería visto? Esa profecía Se trata de Jesús Que iba a venir Y que iba Pero que Dice que estaban escritas Acerca de él Y se las habían hecho ¿De quién estaba escrito Eso es Zacarías 9? Sería bueno saber El nombre De quién estaba escrito No, Zacarías Estamos adelante ¿Qué tengo en la espalda? Aunque ahí en Zacarías No dice Zacarías Exactamente Jesús Ajá Pero es que ¿De quién dice? ¿Pero de quién habla? Zacarías 9-9 Deme el nombre Por favor De quien estaban escritas Esas cosas ¿Podemos leer Voz alta? Mira Tu rey Viene hacia ti Es justo Y trae salvación Es humilde Y un hijo En un burro Ajá Dice Alégrate Mucha injeción Grita en triunfo Oh hija de Jerusalén Mira Tu rey Viene hacia ti Es justo Y trae salvación Es humilde Y va montado En un burro En un burrito El verso 14 ¿Quién sería visto así Montado en un burro? ¿Qué dice allí? Dice Estaba escrito de él No dice de ellos Ahora podemos leer Niña ¿Me permite por favor? ¿Podemos leer otro verso? Claro Podemos leerlo Si usted quiera Dale ¿Podemos leer Juan capítulo 12 Verso 36 en adelante? ¿Juan 12 qué? 36 en adelante Dijimos que Isaías capítulo 6 Isaías vio a Jehová ¿Sí o no? Juan 12 36 Habla de Jehová ¿Sí o no? De Jehová Isaías 12 Eso 36 en adelante Miremos lo que dice Dice Después de decir estas cosas Jesús se fue y se escondió de ellos Aunque había hecho tantos milagros Delante de ellos No podían No ponían su fe en él Para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías Que dijo Que dijo Jehová ¿Quién ha puesto su fe en nuestro mensaje? Y a quien ha sido revelado el brazo de Jehová Isaías también dijo La razón por la que no podían creer Les cegó los ojos Y les endureció el corazón Para que no vean con los ojos Y entiendan con el corazón Ni regresen a Dios Y yo lo sane Isaías dijo estas cosas Cuando vio la gloria de él Y habló acerca de él ¿De quién habló Isaías? De Jehová De Jehová ¿Pero de quién está hablando Juan? De Isaías ¿De quién está hablando Juan? Dice Después de estas cosas Jesús se fue Y se escondió Dice que Isaías Habló acerca de él De Jesús Cuando vio su gloria Cuando vio su gloria Entonces Isaías Habló acerca de quién En Isaías 6 De Jesús De Jesús Le damos Isaías 6 A ver si dice Jesús Le damos Isaías 6 A ver si dice Jesús Aunque no dice Jesús Pero No es que la Biblia Dice la Biblia Pablo Pablo dice No podemos pensar más allá De lo que está escrito Y dice Y dice Claro Porque si usted me dice Que habla de Jesús Aquí debe decir Jesús Perdón Debe decir Jesús Pero usted me dijo Que hablaba de Jehová Es de Jesús mismo A Jesús mismo Que se retene Entonces Jesús Y a Jehová El que viene ¿Quién sería el que vendría? Jesús Pero dice que Isaías Habló acerca de Jesús Cuando vio su gloria Leamos En el año que murió El rey de Usías Vi a Jehová Sentado en un trono alto Y sublime Y sus faldas llenaban El templo Había serafines Por encima de él Cada uno tenía seis alas Cada uno cubría Con dos cubrían su rostro Con dos cubrían sus pies Y con los otros dos volaban Y con voz fuerte Decía el uno al otro Santo, Santo, Santo Jehová Los ejércitos Toda la tierra está llena De su gloria Y los soportes De las puertas Temblaron con el estruendo De sus voces Y la casa se llenó De humo Entonces dije Digo Isaías Hay de mí Que puedo darme por muerto Porque soy hombre De labios impuros Y vivo entre pueblos De labios impuros Mis ojos han visto al rey Al mismo Jehová De los ejércitos ¿Qué es lo que dice Jehová? Ante eso uno de los serafines Voló hacia mí El verso 9 Dice Entonces oí la voz de Jehová El verso 8 Diciendo ¿A quién enviaré Y quién irá por nosotros? Y yo dije He aquí Estoy yo Envíame a mí Y él contestó ¿Quién contestó esto? Isaías No señora Esto lo contesta Jehová Y él contestó Ve Y di a este pueblo Le está dando una orden Entonces Isaías Juan dice Que Isaías Habló acerca de Jesús Cuando vio su gloria Y dijo esas palabras Entonces ¿Quién según entonces Es Jesús? Jesús entonces Para Juan Es Es el Jehová de Isaías Que vio Isaías Y es el Jehová Que viene montado Sobre un pollino Hijo de carga ¿O no es? No porque el que vino A la tierra Fue uno solo Y fue Jesús ¿Ya? Entonces Jehová mintió Jehová Envío a Jesús Más sin embargo Él ahí ve Dice ahí en la profecía Isaías ¿No? El que dice Que lo vio Al mismísimo Jehová Y todo eso Exacto Es una visión Que Jehová mismo Se manifestó Ante Isaías En esa visión Pero entonces Es para darle Esa conclusión Pero entonces Pero dice Que el que vendría Es Jehová No No Isaías 40 Dice que vendría Jehová Isaías Y sentí Perdón Vi a Jehová Vi a Jehová Sí Y dice Juan que Él dijo que venía Isaías 40 Le vamos a ver ¿Qué dice Isaías 40? Voy a mostrar un texto ¿Pero usted puede leer Isaías 40? Da mismo momento Que te voy a mostrar un texto Claro Muéstremelo Pero leemos Isaías 40 A ver si nos dice Que Jehová vendría 20 ¿A quién vino Preparando el camino Juan? A Jesús ¿Y esa profecía En qué capítulo está? Miren lo que dice Mateo Capítulo 22 Sí 20 28 Dice Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre Él no vino para que le sirvieran Sino para servir a los demás Sí Y para dar su vida Como rescate a muchas personas Sí Entonces ¿Cómo sería algo? Sería muy ilógico pensar Que Jesús siendo el niño Jehová Vendría hacia la tierra Y después tendría que morir tres días Y volver a rescatar Listo ¿Y él le oraba? ¿A quién le oraba? ¿A quién le oraba? Isaías capítulo 40 Usted me dijo que Jehová no vendría ¿Cuándo? Isaías 40 ¿Usted lo puede leer? Espera Yo le muestro este otro texto A ver Muéstrame otro texto Y ahí ya leemos Isaías 40 Muéstrame otro texto ¿Cuánto Jesús es? ¿La Biblia es ilógica? No Ilógica la Biblia no es ilógica No, no Porque la Biblia dice Que Jehová es el que vendría Y que Jehová es el que sería visto ¿Vendría? No ¿El nombre Jesús ¿Qué significa mi niña? El nombre Jesús ¿Qué significa? Sí Sí Cuando lo averigüe Se lo diga Listo Yo le voy a decir ¿Qué significa Jesús? El nombre Jesús Viene del hebreo Yeshúa o Yachúa Que significa Jehová salva Jehová salvador Jehová con nosotros Eso significa el nombre Yachúa Jehová salva Jehová salvador Jehová con nosotros Isaías 40 dice Vos que clama en el desierto Para que lo lea Vos que clama en el desierto Prepara camino a Jehová Enderezá calzada En la soledad Nuestro Dios Y se manifestará La gloria de Jehová Y toda carne Juntamente la verá Verso 9 Vean aquí al Dios nuestro Verso 10 Y vendrá Jehová el Señor Entonces si la Biblia dice Que Jehová vendría Y él mismo vendría A salvarnos Según Isaías 35 4 Para que lo lea En su propia Biblia Isaías 33 22 Dice que Jehová Mismo nos salvaría Si lo puede leer Si Para que quedemos claros Lo podemos leer No es que nosotros Sí pero venga Por eso Pero es que usted Me está diciendo Que es ilógico Que Jehová vendría Entonces es ilógico Si la Biblia Jehová se manifestaba Por medio de De ¿Cómo le digo? De fuerzas Sobrenaturales Un relámpago Jehová Muéstreme eso en la Biblia ¿Dónde está eso en la Biblia? Hablaba Moisés ¿Cómo lo hacían? ¿Dónde dice eso en la Biblia Que está en medio de un trueno Un relámpago ¿Cómo lo hacía para poder hablar? Eso se llama antiofanías No Visiones Visiones ¿Dónde? Muéstremelas pues Muéstremelas Ya Un relámpago Y todo Y usted sabe que es así No vamos a A formar una Concierta No pero es que usted Me acaba de decir Que es ilógico Entonces la Biblia Es ilógica Es ilógico Porque a veces Nos dejamos llevar De ideas equivocadas ¿La Biblia es ilógica? Por eso hay que leer La Biblia de principio Yo la he leído De principio a fin La Biblia es ilógica La Biblia no es ilógica Y si dice que Jehová vendría Si dice que Jehová vendría Es verdad o es mentira Si dice que Jehová vendría Es verdad o es mentira En el antiguo Israel Él no se trata De que Él viene como lo hizo Jesús Sino que Él se manifestaba A ellos Les hablaba A menos que sea En ese sentido ¿Ya? Que habla la Biblia Si Pero Él lo hacía por medio Cuando iba a hablarle Era un tren Un relámpago Se manifestaba Y ahí salía la voz De Jehová Les hablaba a ellos ¿Ya? ¿Ustedes permite mostrarle Algo aquí A ti? El único Dios verdadero Y a quien tú enviaste Sí Jesucristo O sea Él reconoce que a él Lo envió Alguien Sí, sí Y según Y según esto ¿Dónde aparece Jesucristo? Acá muéstremelo 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 acá A quien tú enviaste Muéstreme a Jesucristo Aquí ¿A dónde? Aquí en el Antiguo Testamento Que diga Jesucristo Muéstremelo No, porque empieza Desde Mateo Bueno Viene hablando Acerca de la profecía Del Mesías Y también En Salmos Hay algunos Salmos Bueno, si dice aquí Discúlpeme Le voy a mostrar algo Si dice aquí Que Jehová vendría Y nos salvaría Miente aquí Isaías 33, 22 ¿El nombre de Jesús ¿Qué significa? Significa Jehová salva Jehová salvador Jehová con nosotros Eso significa el nombre de Jesús Isaías 33, 17 Tus ojos contemplarán A un rey en su esplandor Verá la tierra que está de lejos Verso 22 Porque Jehová es nuestro juez Jehová es nuestro legislador Jehová es nuestro rey ¿Qué dice aquí? Él es quien nos salva Él es quien nos salvará Él es quien nos salvará Isaías 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 ¿Quién nos salvaría? ¿A quién se refería? Sí, 35, 4 Él no se refería a Jesús Pero dice Jehová ¿Qué significa el nombre de Jesús? A Jehová ¿Qué significa el nombre de Jesús? Según usted salvador No, según no yo Según la etimología bíblica Salvador y Isaías 35, 4 Díganle a los que se sienten Angustiados en el corazón Sean fuertes No tengan miedo Miren Su propio Dios ¿Qué dice aquí? Vendrá Su propio Vendrá Usted dijo que Jehová no vendría Aquí dice que vendría Vendrá con venganza Dios vendrá con castigo Él vendrá ¿Y qué? Y lo salvará Les habla Isaías 40 ¿Quién venía preparando? Pero no No, porque él vendría Pero aquí Bueno, vamos a mirar 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 Él vendrá porque él Les hablaba ¿A quién venía preparando El camino Juan? Él venía preparando El camino La venía de Jesús Vamos a leer A Jesús Dice Consuela Consuela Mi pueblo Dice el Dios De ustedes Hablen de Jerusalén En su corazón Y anúncienles que su servicio Obligatorio ya terminó Que su culpa Estoy leyendo Isaías 40 De la Biblia de ustedes Que su culpa Ya está pagada De la mano de Jehová Que ha recibido Una cantidad completa Por todos los pecados La voz de alguien Grita en el desierto ¿De quién era esa voz? ¿De quién sería esa voz? Pero ustedes ¿Ustedes pueden decir De quién sería esa voz? ¿Ustedes no saben Quién era Juan el Bautista? Voz De que grita en el desierto Él es la voz De que grita en el desierto Despejen el camino De Jehová Hagan para nuestro Dios Un camino recto Por el desierto Que todo valle sea levantado Y toda montaña Colina se rebaje Si tiene que llenar Verso 9 Vamos a leer el capítulo Verso 9 Dice Súbanos a la montaña alta Dice Mujer que traes Noticias para Sion Levántate con fuerza Mujer que traes Buenas nuevas Levántate No tengas miedo Anúnciales a la ciudad De Judá Aquí está su Dios Mira El Señor soberano Jehová vendrá Con poder Y con su brazo Señorará Llevará consigo la recompensa ¿A quién vendría? ¿Qué significa El nombre de Jesús? Allí dice el Señor soberano Jehová vendrá ¿Vendrá? ¿Qué significa el nombre de Jesús? Pero por eso le digo Él no vino En el sentido Así como lo hizo Jesús Porque el que vino a la tierra Fue Jesús ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios Muéstrame Muéstrame aquí En los Aquí Que diga que Dios Enviaría A un Dios pequeño Aquí Aquí O enviaría a otro Dios ¿Usted vive por acá cerca? ¿Usted vive por acá cerca? Nunca van los testigos de Jehová Ya yo les he dado la dirección Y no Nunca han ido A un Dios pequeño No, no van ¿Cómo así? No van A ver Por eso Dígame dónde dice la Biblia Que Jehová enviaría Otro Otra persona Enviaría Un Dios menor ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Usted me puede dar el testo? Hay muchos testos en la Biblia Muéstrame uno Por favor No puedo ponerme a decirle La dice aquí Dice acá ¿Por qué no puede? Pero hay muchos testos Porque igual no los tengo todos en mente Pero si yo le digo que no hay ninguno Y por eso usted me puede dar un testo Es que la Biblia no O sea Ahí no dice No dice que Jehová enviaría a un Dios pequeño ¿Pero para ustedes ¿Quién es Jesús? Es Dios Entonces Es Dios Pero no El Dios Todopoderoso Bueno Entonces Muéstrame un testo en la Biblia Donde dice que Jehová enviaría Un Dios que no es el Dios Todopoderoso Le vamos a usar el testo Pero regálenme su dirección Para ir a visitar A ver Díganme su nombre Alexander Escobar Le apunto la dirección No, tranquilo Yo puedo Ajá Cuéntame Calle 15BN Número Ajá 4N89 4N87 Guacanda Guacanda Ahí me pueden visitar Tema de interés Jesús ¿Cuál todo? Sí, Jesús es Dios Jesús es Dios Es Jehová Ajá Muéstrame aquí ¿Dónde dicen los profetas? ¿Dónde dicen los profetas? Que Jehová enviaría Un Dios Que no es el Todopoderoso ¿Dónde lo dice? Que no es el Todopoderoso Sí, usted me acaba de decir Que Jesús es Dios Pero no es el Todopoderoso Todopoderoso ¿Dónde dice por ejemplo Isaías, Jeremías, Malaquías Que Jehová enviaría Un Dios Que no es el Todopoderoso? ¿Y usted cree que Jesús Es el Todopoderoso? La Biblia lo dice Claro que sí Porque si Jesús es Jehová Es el Todopoderoso ¿Y quién le dio ese poder? Que Jesús no necesita Que nadie le dé poder Porque Él es el Jehová Del Antiguo Testamento Que es el Todopoderoso No tiene ese poder Por eso ya le mostró a usted Que Jesús es el Jehová Del Antiguo Testamento Que es el Todopoderoso Porque Él no necesita Que nadie le dé Todo ese poder Porque Él es el Todopoderoso Claro Si usted me muestra Si usted me muestra En la Biblia ¿Dónde Jehová Envía un Dios Que no es el Todopoderoso? Muéstrame dónde Es que nadie Vuelve y repito Necesitó poder Para hacer milagros Nadie le dio ese poder No, vamos a leer Isaías 35.4 ¿Qué hizo? Perdón Se le calla Se le calla Se le calla Isaías 35.4 Miren lo más Esto que le leí Otra vez Miren lo que dice No, es que no necesito Que usted no vega Esto significa Muéstrame Muéstrame acá Sí, sí Muéstrame acá Yo le estoy demostrando Conocerte a ti El único Dios verdadero Dice Jesús Ajá ¿Ya? Sí El único Dios verdadero Y a quien tú Enviaste Por eso Muéstrame acá Yo te he glorificado Con la gloria Mi señora ¿Cómo se llama usted? América 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 Usted me puede mostrar acá Donde Jehová envía un Dios Que es un Dios menor O un Dios que no es el Todopoderoso No, por eso No, acá 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 en los profetas O sea, usted me pregunta ¿Jesús es Dios? Le digo yo Es Dios Pero no es el Todopoderoso Muéstrame dónde dice Que Jehová envía un Dios Que no es el Todopoderoso Pero muéstrame la Biblia Don Alexander Señora ¿Ya? No queremos entrar en un debate aquí Como se está formando Gritando No, es que nadie está gritando ¿Quién está gritando? Sí se está gritando Sí se está gritando ¿Yo? ¿Usted está gritando? Por eso le pedí la dirección Para ir a su casa Y hablar más tranquilamente ¿Me permite mostrarle Un último verso? Quien pueda ¿Qué milagros hizo Jesús? Hizo mucho Hasta necesitar muertos ¿Cuál? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? Salar enfermo ¿Cuál es enfermo? ¿Qué clase de enfermedad? Un leproso ¿Qué más? Paralítico Levantar paralítico Los ciegos Los sordos Todos Dice que cuando Dios vendría Cuando Dios vendría Haría eso Y él lo hacía porque él quería O él se dirigía a alguien Por eso él es el todo Él se dirigía a alguien Disculpe ¿Me puedes escuchar? ¿Cuándo ibas a esas curaciones? No, vamos a leer Él no se dirigía a nadie Vamos a leer Vamos a leer ¿Por qué Jesús hacía eso? Él oraba primero ¿Me permite? ¿A quién lo oraba? ¿Pero me permite leer? Él no era loco Para ponerse a pedir ¿Me permites leer? Claro Bueno, vamos a leer Dice El desierto y la tierra Seca Se llenarán de alegría La llanura desértica Estará feliz y florecerá Como a Azafrán Sin falta florecerá Estará muy feliz Y gritará de alegría Se le dará la gloria del Líbano El resplendor camelo ¿Qué dice aquí? Verán la gloria de Jehová El resplendor El esplendor de nuestro Dios Fortalezcan las manos débiles Y reafirmen las rodillas Temblorosas Díganos que se sienten En angustia de corazón Sean fuertes No tengan miedo Miren Su propio Dios ¿Cuál Dios? Vendrá con venganza Dios vendrá con su castigo ¿Él vendrá de qué? ¿Él? ¿Cuál Dios? ¿A cuál Dios se refiere este? ¿Quién es este Dios? ¿Qué vendría? ¿Quién es ese Dios? Ahí habla de Jehová Que otra La venganza Él vendrá Él vendrá y lo salvará Mira lo que dice aquí Pero escúcheme Pero escúcheme Lo que haría cuando viniera Él vino a la tierra Pero escúcheme Qué haría Jehová Cuando vendría Mira lo que dice aquí Se refiere en que va a venir Porque se va a manifestar ¿Cómo se manifestó? Pues traiendo el castigo Que va a traer Porque ya Pero mire lo que Pero mire lo que Mire lo que haría Cuando vendría Mire lo que dice Cuando vendría Mire lo que haría Cuando vendría Dice En este tiempo Los ojos de los ciegos ¿Qué? Serán abiertos Ah Los ojos de los sordos ¿Serán qué? Destapados En este tiempo El cojo ¿Qué? Trepará como un ciervo La lengua del mudo ¿Qué? ¿Qué pasará con ellos? Esto no lo hizo Jesús Gritará de alegría Verso 8 Y habrá senda allí Sí Un camino llamado Sí Un camino llamado De santidad El impuro no viajará por ella Está reservado Para el que anda por el camino Ningún Tonto accederá Por ella ¿Jesús hizo eso? ¿Le dio vista a los ciegos? ¿Jesús hizo eso? La tierra Y lo hace a escala mayor Pero Jesús hizo eso No Claro que lo hizo Y si no era el todopoderoso ¿Cómo hizo para hacer eso? Porque Jehová Le daba el poder Le dio poder Para que él hiciera Porque Jesús Tiene poder Sí Él tiene poder Pero igual No más que de Jehová Él le pedía a Jehová En oración Ah para hacer eso Y Jehová lo ayudó Porque para eso Lo mandó a la tierra En otra oportunidad Para eso lo mandó a la tierra Pero una última pregunta Una última pregunta La Biblia dice Que en el cielo Hay un Dios mayor Y un Dios menor O un Dios todopoderoso Y un Dios que no es todopoderoso ¿Dice la Biblia eso? Dice que allá está El Dios todopoderoso El Dios supremo Habla de un Dios No más Ajá Y el Hijo Sí Y ángeles Serafines Perubines Y arcángeles Sí El arcángel mayor Que Jesús El mayor Arcángel ¿Dónde dice Jesús Que es un arcángel? No dice la Biblia Que es un arcángel ¿Dónde dice la Biblia eso? Y si Una pregunta Si es Dios ¿Cómo hace también Para ser arcángel? Para que vea Porque Él puede ser Lo que Él desea ser Ah entonces Si es todopoderoso Porque entonces Porque para eso Su Padre le ha dado El poder Y la autoridad O sea es Dios Y es arcángel Por eso Él dijo Toda autoridad Me ha sido dada ¿Cuál arcángel es Jesús? ¿Cuál arcángel es Jesús? ¿Cómo se llama? El arcángel Gabriel El arcángel Gabriel ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Me puede mostrar Dónde dice la Biblia? Ahí viene En mi texto Yo se lo voy a buscar Pero sería bueno Sería bueno Que me dijeran eso Bueno voy a volver Voy a volver Nunca van a ir Porque es que mucha gente Creen que hay muchos arcángel Y no hay muchos arcángel Solo hay un arcángel Que es Jesús Yo le hago una pregunta Judas capítulo 8 Perdón Judas 1 Dice que el Señor Habiendo sacado A Israel ¿A cuál Señor se refiere? A Jehová debe ser A Jehová Pero la Biblia dice Señor Habiendo sacado a Israel Exacto porque En alguna Biblia Dice Señor Ajá En otras dice Jehová ¿Pero en cuál Biblia Dice Jehová? En la suya En la de ustedes Nomás ¿Sabe por qué? O el Señor En hebreo En hebreo Todo eso Es un significado ¿Sabe? Eso Jehová Lo ha permitido Reconocer Que se reconozca En nombre de él Pero hay una cosa Que Judas El Nuevo Testamento No fue escrito en hebreo El Nuevo Testamento Fue escrito en griego Y allí en Judas No aparece el nombre Yahvé Ni Yahvé Aparece el vocablo Curios ¿Dónde? En hebreo Arameo Que fueron los primeros idiomas Hebreo Arameo Y en griego Yahvé Yo le puedo mostrar Yo le puedo mostrar Usted me puede mostrar El manuscrito Donde diga en hebreo Judas O que Judas Haya escrito en hebreo No porque Eso es una investigación A fondo Pues yo le digo En su casa Con tranquilidad Porque lo que yo le digo Las dudas no se resuelven así Las dudas Las dudas no se resuelven así ¿Cómo que no? No estoy discutiendo No Porque la Biblia Hay que leerla Con sentido propio Pero es que mire Es la guía de Jehová Vea yo Venga 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 Yo les voy a decir una cosa Mire La Biblia De los testigos de Jehová Desafortunadamente No está bien traducida ¿Sí? No está bien traducida Uno El nombre Jehová No aparece en los manuscritos Del Nuevo Testamento No aparece Cualquier erudito De ustedes Pregúntale Pregúntale a los ancianos De ustedes Y que vaya un anciano De ustedes a mi casa Y me muestre Me muestre Con manuscrito en mano ¿Dónde Judas dijo? Yahweh O Yahweh O Y-H-W-H Que es el tetragmatón No es solamente Judas No Es Mateo Marcos Lucas Juan Es Hechos de los Apóstoles Es todos Pero no escribieron Jehová Moisés Moisés Él dice Dios Él es Quien Quien es Ya Porque cuando Él le dice Al Lo manda Hablarle al faraón Y le dice Si ellos me preguntan Quien me manda Entonces Yo que le diré Entonces le dice Dile que yo El Señor Me ha mandado Le dice Jehová En su palabra Yo soy Quien soy Yo soy el que soy Yo soy el que soy Algo así Y Jesús dijo Que él era ese Pues Jesús no Porque Claro Jesús dijo En Juan capítulo Juan capítulo 8 Jehová le dio el nombre A María A José Para que le pusiera A Jesús Señora América No diga que no Porque si la pongo a leer Juan capítulo 8 Jesús dice Jehová le dio el nombre A Disculpen Pero déjenme hablar Juan capítulo 8 Jesús dice Si vosotros no creéis Que yo soy En vuestros pecados Moriréis Si En vuestros pecados Moriréis Y quien es el yo soy Jehová Jehová Entonces Jesús les está diciendo Allí que él es el Jehová Del Antiguo Testamento Señora América Muchas gracias El Señor Jesús me lo bendiga Pero Jesús en ningún momento No 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 Listo Por eso Pero ojo Están Ojo Pero se los mostré Que sí Les mostré Cuatro versos Les mostré Le mostré Siempre ha estado allí Le mostré Siempre Señora Usted como se llama Niña Lucía Lucía Y Señora América La Biblia dice Que Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Por los siglos Hay un texto Que dice aquí Ah bueno Hay otro Otro texto más Que Jesucristo El Jehová Del Antiguo Testamento Hasta luego Hasta luego Ya pueden ver Pobre gente De verdad Están Perdidos 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 Bien perdidos Perdidos en ese cuento De 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 que Jesús No es Jehová Bueno mis hermanos Ahí les dejo Esta pequeña Conversación Con los amigos De los testigos De Jehová No pueden demostrar Con su Biblia Tienen que sacar Esta clase De cuentos Hasta la próxima Mis hermanos Dios los bendiga Dios los bendiga Ahí me gusta A todas las conferencias Gracias Dios los guarde